Hola a todos y a todas, yo soy Felipe Latin Staila, un gran abrazo para todos los músicos en cuarentena. Hoy día les voy a compartir este temita que se llama Flow Fantastic, dice así. Flow Fantastic, mira yo te veo y me vuelvo romántico, aunque tú no creas yo me siento en un sueño. Y yo ya no puedo despertar. Flow Fantastic, mira yo te veo y me vuelvo romántico, aunque tú no creas. Yo me vuelvo romántico, aunque tú no creas yo me siento en un sueño. Y yo ya no quiero despertar, voy tranquilo, sin pensar en lo que va a pasar. Y sigo acostumbrado a lo que me da el destino. Si yo puedo, ¿será que pasar? El tiempo tendrá que hablar y es mi estilo decir las cosas con música. Y digo tranquilo, sin prisa falta amar que el ritmo. Si yo puedo, ¿será que pasar? Si yo puedo, ¿será que pasar? El tiempo tendrá que hablar. Yo sé que ves en mí algo que no quieres. Y sé que ves en mí algo que no quieres. Y sé que ves en mí algo que no quieres. Y sé que ves en mí algo que no quieres. Y sé que ves en mí algo que no quieres. Mira, yo te veo y me vuelvo romántico, aunque tú no creas yo me siento en un sueño. Y yo, ya no quiero despertar, flow fantastic, mira yo te veo y me vuelvo romantic, aunque tú no crees yo me siento en un sueño Y yo, ya no quiero despertar, ya no quiero despertar, ya no quiero más, ya no quiero más Yeah, yeah, yeah